La verdad que no me lo creía que iba a ser titular indiscutible pero de que iba a pelearla para hacer uno de los cambios para Alfredo que estaba en ese momento cuando me decidí quedarme y bueno la verdad que sí quedé y dije no estoy para jugar y bueno y lo demostré creo a lo largo de todos los partidos me gané en mi titularidad y bueno y quiero seguir demostrando hablar porque todavía no se me da la ilusión de porque este año fue un año muy bueno como lo dije conseguí un acceso concentrado a Córdoba y me encantaría sueño sueño todavía con conseguirlo con Belgrano sería algo muy hermoso para mi carrera y para mí lo personal porque es el club que amo y es lo que más quiero lo que más deseo Estar en otra categoría, pelearla otra vez desde abajo, no saber si iba a ser titular ¿Por qué? ¿Por qué le diste eso? Por todo, por mi familia, por mí mismo porque yo sentía que tenía una espina y fui muy criticado en un momento acá y la verdad que quería, puedo decirlo, callar a mucha gente que no sabe nada de mí y que me habla de las mismas boludeces que dicen todo, ¿entendés? que soy, que me gusta mucho las cosas, soy un chico normal, me gusta salir, divertirme y cuando lo puedo hacer no es como dicen que lo hago siempre y bueno y me decidí por mi viejo, mi viejo es un fanático del club mi vieja más que todo, cuando me dijeron que no me iba a tener en cuenta y yo venía de ascender mi vieja se largó a llorar y no me olvido más de eso y le digo vieja quedate tranquila le digo que voy a conseguir algún lugar para ir a jugar y demostrar y dice pero es una lastima, no te podás quedar acá, sí vieja es lo que más deseo, es lo que más amo le digo que es lo que más quería quedarme acá porque lo había dicho tres fechas antes de ascender en Central Córdoba, lo había dicho que quería quedarme acá, quería quedarme ya que Verano ya estaba descendido que soñaba, soñaba con quedarme acá, con jugar acá en Verano y demostrarle a la gente que amo la camiseta y que muero por volver a este club Primero de División ¿Qué dice tu mamá ahora? Mi vieja está feliz, no sabes lo que vela en los palcos, todos los partidos puteándome todo es hermoso, son cosas muy lindas la verdad que... y mi viejo también, el otro día cuando hice el gol, no sabía lo que fue para ellos no sabía que las ganas de hacer un gol del primer partido y no se me venía dando, no se me venía dando y cuando hice el gol, no sabía mi viejo me acuerdo que las ventanetas del palco tienen una ventaneta arriba y no sabía que se sale por ahí mi papá, saca a la cabeza y me decía bien hijo, se te dio, se te dio ¿No te arrepentí en ningún momento? No, no me arrepiento de nada, de nada, de nada, muy decidido, estoy muy convencido de lo que quiero y la verdad que espero, espero se me dé, se me dé lo que tanto quiero, el deseo mío que no voy a perder la ilusión nunca de volver al club Primero Terminamos el año empatando mucho, pero yo creo que estamos con muchas chances todavía porque quedan seis meses y la verdad que ganando dos o tres partidos te volví a sumar ahí entre los punteros y ahora no digamos de ganar todo y ascender así pero entrar en reducido y después veré, no se pierde, están las dos posibilidades y no estamos lejos y la verdad que si te pones a hacer un balance, hay partidos que no nos hemos merecido perder ni empatar y bueno, pero es fútbol y eso es lo lindo de este deporte que no tiene que dar por vencido nunca y no tiene que bajar nunca los brazos, pero bueno, no estamos teniendo buenas rachas y agradecido a la gente, la verdad que mucha gente me lo hace saber cuando voy caminando por la calle cuando voy arriba del auto con las ventanas bajadas, la verdad el cariño y dejármelo decir que estoy muy agradecido que soy un agradecido al club y a la gente de verano, la verdad que gracias por el cariño que me dan y cuando fui ovacionado, la verdad esa noche no dormí, no dormí porque le dije a mi vieja vieja, acordate que yo te digo que en este club me va nada más, me va nada más, le digo porque te voy a dejar todo en cada partido, le digo, y me dice mi vieja y cuando me ovacionaron no me podí creer no me podí creer, la verdad que me estaba yendo, me acuerdo y me vuelvo, me vuelvo y todo el mundo gato y ve, es una locura, la verdad se me puso la piel de gallina, me largué de llorar cuando iba en el auto para casa y bueno, y no lo había dicho porque la verdad que no estaba dando nota y bueno, ahora que la estoy dando le quiero agradecer, agradecer muy justamente a la gente de verano por el cariño que me brinda día a día